Sí, muy buenos días, la verdad es un triunfo importante, sabíamos que era un rival que quería hacer lo suyo, venía a proponer cosas importantes, tiene jugadores importantes que tienen bastante recorrido en el fútbol nacional y pues fue un partido complicado, al final ellos dominaron bastante, pero supimos llevar eso bien, creo que aprovechamos que ellos estaban desesperados y pues al final logramos el triunfo que es bastante importante para seguir escalando en la tabla. ¿Cuáles fueron las directrices que te dijo Sebastián luego de que se da tu ingreso al terreno de juego, Julio? No, pues la verdad era más que todo jugar por la banda, tratar de encarar desde media cancha un poco más adelante, tener bastante el balón que al final no se logró y bueno, cubrir también el pase entre líneas que eso nos estaba afectando un poco, al final, como te repito, no se logró, pero lo importante fueron los tres puntos y que todos estamos contentos por lo mismo y vamos a seguir trabajando de la mejor manera para seguir en la misma hacienda. Claro, y es que en lo último se notó que Municipal cayó en el aspecto de la propuesta, me imagino que también pasa por eso la charla ahora pues de la entrenadora hacia ustedes. Sí, la verdad fueron unos minutos que pasamos mal, pero desde hoy trabajamos en eso, estamos trabajando bastante en lo físico también para estar preparados para esos momentos que en todo partido pasan, a veces cuesta agarrar el ritmo o cuesta tener el balón y además el rival cuenta bastante, y por lo mismo estamos trabajando para estar siempre bien cuando lleguen esos momentos y cuando nos toque el mejor momento para nosotros, pues aprovecharlo de la mejor manera.